Música Pa' Curramba y toda Colombia es sabor Como Curramba lo que soy 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 Si en Curramba yo nací No fue cuestión de accidente Cuando tuve el primer diente Ya bailaba por ahí Como Curramba lo que soy 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 Cumplí seis, me bautizaron Donde el Santo Nicolás Y tremenda rumba armaron Con rompaña y lo demás Como Curramba lo que soy 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 Si me criaron entre cumbias Yo no puedo bailar mal Bailo cada día del año Y remando y remando en carnaval Y remando en carnaval Y recorren en carnaval Y remando en carnaval De Curramba lo que soy Tierra de río y de mar Como Curramba lo que soy 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 La salsa que yo les canto Es tan sabrosa y caliente Se baila en clubes y calles Y como goza mi gente Que sabor Curramero De pura cepa Como curramero del sol Venga Barranquilla hermosa Y lo podrás comprobar Aquí se baila y se goza No la podrás olvidar Como curramero que soy Como curramero que soy Curramero Como curramero que soy Como curramero que soy Yo me recorro a los barrios Bailando en el carnaval Y en los concursos de baile Yo nunca he quedado mal Voy a llevar ya tu y a un cross Como curramero que soit Ambiente Agirando